Fue un jugador muy importante, él vino con mucha ilusión, o sea, a forzarse un montón aquí, no tuvo la suerte que él esperaba, y bueno, pero bueno, esas son decisiones que toma cada uno y ojalá le vaya muy bien en su nueva etapa. Todo jugador que está en la plantilla está preparado para hacerlo, para jugar cualquier partido, sin duda que bueno, la falta de Diego, de Filipe y de Juanfran van a ser muy importantes para el partido de cara al que viene, pero bueno, el jugador que lo haga lo va a intentar hacer en la mejor manera posible y cualquier jugador que esté en la plantilla está preparado para hacerlo. La verdad que pasó algo medio inusual, como decís vos, en estos cuatro partidos, pero la verdad que nosotros mantenemos la tranquilidad que tenemos desde el principio de temporada, ir partido a partido, como dice el míster y como lo decimos nosotros, y sabemos que bueno, de esos cuatro partidos que no fueron tan buenos los resultados, tenemos una posibilidad linda del sábado revertirlo, y bueno, vamos a salir al partido a conseguir los tres puntos.